aprieta peluche 6 y 6 y media de la mañana, después de una noche de compartir, estuvimos en el vio San Juan compartiendo todos nosotros, estuvo super bien el compartir, valga la redundancia y estamos resacaditos, pares, pares, pares aquí y vamos ahora a manejar para el pueblo de Cobamos como hora y media, vamos en vehículos que podemos viajar 55, 60 millas se calientan, se calientan se calientaba así, imagínate llena ahora así que te vas a llevar a Víctor nada más y yo me llevo a todo el mundo espérate, te vas a decir que lleva a Víctor y a Fran estábamos cortos unos carritos, si me pasó unas cosas, eran unos carros de los míos, lamentablemente los jeeps a veces fallan o hay complicaciones no los jeeps, los carros aquí pero hay carros los jeeps no se rompen no, casi nada, ahí vamos gente, amanecido como sea, aquí vamos y disfruten este camino que está chévere, así que vamos allá para la gente de la diáspora acuérdate que lo que estás viendo es el blog, bienvenido al canal no grabe las peleas matrimoniales, no las grabe este tipo vino blindado pero mira, ahí hay 2, tengo 2 ahí 2 de Corona, llévate una cajita y todo si quieres pues compran una caja de Corona y como 5 de hielo para llenar para todo vale vale a este se hizo desayuno pero yo hice desayuno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nuevo. informed Bye. Aderónen que el de la billetante dice que él hizo una cosa tan chévere que puede que estemos ahí todo el día y toda la tarde en la finca de él. Esperemos a ver que sucede. podrá ser que podrá ser que algunos usen los winches en el día de hoy si entendemos así todo camino tiene su siempre su como lo dice sus obstáculos sus cositas este la procesa que se exigió lo del winches no tamaño de goma porque de verdad realmente no el tamaño de goma pero si el winch porque entendemos que hay 12 lugares que pueden utilizarlo y cualquier tipo de vehículo 4x4 podía ver en el evento si eso siempre lo decimos que exigíamos es el winch es el winch de goma 31 para arriba porque el fin de esta corrida siempre es la unión y el compartir desde todos los corredores de aquí de la de la isla ese es el fin en calidad de aquí si te fijas este hay de diferentes talleres diferentes tiendas de todo desde que hay de toda la isla y gente de moca que eso es en el oeste allá de aguadilla hay de sabana grande de laja al igual del otro lado de humacado de yabucoa carolina bayamón calle isidra hay bonito de todos lados internacionalmente también porque los muchachos y de la florida también que llegamos aquí ya este es tu segundo año este es mi segundo año y estoy bien agradecido con ustedes contigo y con mínimos con todo el mundo aquí que todo el mundo aquí me trata donde quiera la cervecita bastante que hay especialmente a las medallas porque ya está un poquito controlada cuesta más cuesta más aquí como esa es la local ya sabe que la consigue en cualquiera de esas nevadas así que gracias tengo zapatos para que llegue ahora este cada vez que yo veo este macho en todos los vídeos por eso fue que yo le grabé los pies ya mismo ya mismo hemos quitado los zapatos vamos a Miguel Ofro, ahí nos vas a invitar a su canal Miguel, preséntate ahí Saludos, buen día, aquí Miguel Ofro de Puerto Rico, gracias por tener esta family visitándonos gracias por la oportunidad de estar ahí grabando y estar aquí con nosotros hoy va a ser un día súper bueno como él mismo me dijo que allá hay mucha piedra aquí va a ver el fango hoy van a tener diferente contenido y nada espero que les guste sabe que no puedes seguir por Miguel ofroading aquí las corridas este de todos variados familiares extrema de todo para los gustos espero que les guste ese videito aquí está con su Cherokee Comanche está bien buena yo siempre he visto tus vídeos pero aquella vez que yo he visto tus vídeos no tenía en la caja la parte de atrás esta vez se la pusiste si la puse este me gusta que sea un poquito funcional y pueda cargar cosas en Everite y todas esas cosas así es eso mismo que pueda cargar de todo y voy variando también pero ahora no ahora este y tiene buena llanta Miki Tonzo este 40 pero hace 50 ahí siempre tiene una comita Miki Tonzo estaba enfocado también a un poquito al Cravuller por ahora no ahora cambia más fango también y esta comita no es esta comita en el fango bregan 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 estoy probando hoy estoy probando hoy ok como se da la diferencia este tiempo no hago una rutita así extrema a verle duro a bañarnos en fango así estamos aquí gozando mira sabes que te voy a mostrar el jeep mira el jeep que me asignaron mira que bestia un LJ oye nunca me vieron un LJ DJ está contento eh esto es como y el dueño vamos a presentar el dueño vente ahora aquí atrás está vaciando la goma el dueño fíjalo allí ajá este es el dueño y el hombre yo soy fanático ustedes ajajaja este es el dueño aquí se va José me voy con él por primera vez nos va a conocer más duro ahora y vamos a darle un placer Vicente te bendiga mucho eh vamos a darle para todo el mundo vaciando goma aquí estas son este 37 amigos 37 se ve bien se ve bien se ve bien se ve bien bien bonito bien bonito sus KMC Bitlugs es bien bonito y buenas llantas para el lodo buenas llantas aquí tenemos hasta los CJ los CJ menos aquí representando ay mirate esto con el carburador por fuera y todo esto es supercharger si y es presurizado viaja a escuela con carburación o sea eso tiene que estar este no es fácil esto no es como cualquiera ahora todo el mundo mira esto si que hay que sentarse y darle aguja tiempo todo es mecánico completo así que está sabrosito ocho cilindros ocho cilindros y este de usted cual es el de usted seis cilindros presionado por una leyenda que están viendo aquí de Puerto Rico los que no saben Pedro Power oye corredor hasta de asfalto nos representa siempre por ahí mira una máquina legendaria también y estas turbas también de que año este amigo este 83 81 yo no había nacido todavía jajajaja desde el 81 nació todavía papi jajaja jajajaja 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 jajaja jajajaja jajajaja perdóname yo tengo 77 77 77 años aleluya 77 años gente todavía así que deja la excusa deja la excusa 77 años gente estoy moviendo máquinas por aquí aquí tenemos este JK bien bonito este JK bien bonito JK bien bonito JK este es XJ Cherokee aquí tenemos este JK una Super Swamper que lindo aquí tenemos el Spartacus famoso Spartacus aquí tenemos Javier dueño de esta máquina Javier venimos a gozarnos verdad? que chévere que chévere a darle duro a ensuciarnos jejeje esto es una Cherokee gente también este es el chip del hermano de Black de Black Widow salido Black nuevamente esta es la máquina a la cual yo me estoy yendo y la que yo me fui el año pasado este de Joaquín y de su esposa Juarezca saludo a Joaquín y a Juarezca de verdad buenas personas gente el año pasado se portaron de maravilla y aquí me voy de nuevo este no sé quién es este JK este es el Fénix del Gilberto otra XJ mucha XJ aquí en Puerto Rico mucha XJ aquí en Puerto Rico otra XJ la Comanche de nuestro amigo Miguel otro amigo otro amigo otra XJ y esta Toyota que esto es la única que hay aquí mira de esto gente mira que lindo esta XJ la pintura de esto es otra cosa la pintura está excelente eso parece que ni la meten al al fango cosas así porque de verdad que está tan limpio aquí tenemos otra XJ mira que linda aquí tenemos el TJ de LJ perdóname de Müller mira que cosa linda bueno esta máquina así que está chula esto es tremenda máquina tenemos una Ford Bronco la única Ford Bronco que hay aquí en el día de hoy otra XJ y por aquí tenemos este dime Olaria aprovecha pasándola aquí increíble The Perch tercera edición máquina como yo digo artillería pesa lo que hay aquí hoy muchas máquinas de respeto ese tipo lo veo por ahí está por ahí mecánica Felo también afuera y por aquí para abajo hay muchas máquinas diferentes que es lo que hay el día de hoy vamos a ver mucho fan con lo que va a haber hoy bueno si usted quiere seguirme solo 4x4 fro el programa de 4x4 aquí en Puerto Rico si usted quiere apoyarme estamos ahí muchas gracias mi gente gracias Ale tenemos a Jony el propietario de Los Pinos quien nos va a decir de que se consigue este negocio hoy saludo mi nombre es Jony Nieves aquí estamos en Los Pinos Balan Grill en el barrio Santa Catalina en Cuamo en la carretera 150 en la misma colindancia de Cuamo y Villalba nos especializamos en carnes a la parrilla tenemos un menú muy muy grande bien grande exquisito las recetas son de la casa tenemos bebida amplio espacio y tenemos música en vivo todos los viernes acústico y los domingos tenemos desde las 3 de la tarde música también en vivo hay que ir a la página es variada la música tengo los domingos este domingo 3 mañana tengo música típica son de 4 una música de Puerto Rico tradicional sí, tradicional puertorriqueña y pues mira esto es un negocio familiar que lo corro con mis hijos y pues llevamos un año y adiós la gloria pero no se nos puede quitar la fiebre del 4x4 aunque el jeep mío todavía no está no está ready que es el peor en nada pero ando hoy en una chuleta Suzuki chiquitita le dicen la chuleta estaba montando gente porque tiene un winch y el winch de ATV sí, sí para que lo conseguí en Temu creo que fue en Temu o el winch o algo así pero por acá abajo estamos poniendo la información con su número de teléfono y estamos localizados en Coamo, Puerto Rico Coamo, Puerto Rico sí señor así que sí nos esperamos aquí venimos para acá porque churrasco hay sí churrasco riquísimo angus choice de primera categoría 12 onzas pero si quieres comer una buena carne tengo un cowboys aquí de 22 onzas wow también tengo un oso buco de cerdo eh madre vieja New York con 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 langosta el chillo frito a mí se me olvidó que aquí no vamos a estar las aguas termales mirálas aquí mirálas aquí mirálas aquí mirálas aquí ah mira ¿cuántos de aquí de negocio cuántos pedazos son? 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos ah que chévere así que gente ahí está la plaza el mirador de arriba la esquina del museo esta es la plaza esto es porque si nos distinguimos por unas piratas que se hacían riquísimas en Cuamo y pues tiene un par de cosas de nuestro pueblo de Cuamo en Puerto Rico se pasa bien gente venga para acá donde Johnny a comer a saltarse arriba para adelante y para siempre nos vamos puede o no puede 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 mete el pie mete el pie mira... mira ya mira, mira ya mira... mira, mira mira oh, que hay un reto ¡Ya empecé! Que estén todos aquí apoyándonos y como he siempre digo, esto es por el Ofro que es lo que nos gusta a nosotros, nos apasiona y que esto siga creciendo y a ver si como es cogemos un poquito más porque están todos como que medio apagados vamos a ver si hoy el día se pasa grandioso el fin es compartir, no tienes competencia ni nada de eso y que podamos correr por lo menos dos cutitas en que sea de tres o cuatro que tenemos ahí ha llovido para acá un montón ha llovido mucho pero Johnny por lo menos cumplió el trabajo de sus winches para él personalizado para jalarme a mí como persona no al carro por poco le pongo el bote de esos de hermano para cumplir repítese las palabras las palabras grandes miren mira Toribio repíteselo esto es un collera repítese si hay un problema de agarre si hay un problema de agarre llaman a Emanuel que con las garras mete así en las pezuñas y queda con las ganas montavillas las garras la carretera todas las garras las garras las garras ¡Suscríbete! 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 vamos aquí en la ruta gente creo que sepa que el vídeo que estás viendo ahora es el blog y estamos aquí pues en una subida pero obviamente el vídeo no justifica ellos vienen bajando en la que ángulo tú le da jose 45 grados no menos 35 y no es tan tan el step no están la inclinación no es tal no es tan mal ahora para subirlo puede ser que haya un problemita pero yo he subido ruta en por lo que está ahora que está y la hemos subido y sin lo que si el limón es malas es verdad la gente es mucho limo de ese como tú le llama a esto en tu país donde me estás viendo hay mucho de eso por arriba pero yo estoy derecho de esta cámara mismo está derecha y ha sido esta jose está para arriba y miren para abajo aquí la camina está derecha y así va ya salimos de la ruta gente al hombre se le vacía una goma aquí en la carretera no en la ruta sino en la distancia que está para ahorita grabado y está en este gas station no sé qué están haciendo algunos están mecaneando algunos están echando aire a la goma sinceramente no sé qué estamos esperando aquí aquí vamos claro que para una lechonera lechonera perdóname y acuérdate que lo que estás viendo es el blog el blog gracias por estar en este vídeo gente bien agradecido y no olviden suscribirse al canal youtube llegamos aquí a la lechonera los melende creo que si no me equivoco vamos a comer mira la fila la fila está larga 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 de verdad así que vamos para aquí a jaltarnos gente porque es que de verdad hay hambre hay un hambre brutal 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 en el domingo ya para mí voy para aquí para la panadería a ver si tienen sancocho gente porque yo sí lo pongo en sancocho y es el único lugar donde yo pues me lo como cuando nadie lo hace o lo prepara mejor dicho así que vamos para la panadería el punto aquí es la gloria gente esa panadería si tú eres de Trujillo Alto esa panadería gente el nombre lo dice todo el punto y este no sé a dónde va este carrito es oro gente en Puerto Rico y si ve la tablilla lo importaron de la Florida mira, mira, mira mira, mira, mira un poco de hollita eso no se ve más en ningún otro lado más que aquí es en Puerto Rico parece un acento de luz tu luz musical que parece un destello de luz la verdad y en tu pecho 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 el que madruga el que madruga Dios le ayuda no pude conseguir el sancocho gente porque llegué tarde eran como las 9, 9 y media de la mañana y llegué tarde pero aquí los públicos le meten dura el sancocho que tenía unas ganas de sancocho gente bien brutal desde ayer y ayer pasé cuando fui a la corrida a parar a mi sábado pasé y la panadería estaba abierta y no me metí pues para estar ahí puntual y aunque llegué temprano me daba tiempo como quiera pues pero cosas que pasan gracias nuevamente a Joaquín y a Gualesca por dejarme en su jeep dejarme correr con ellos de verdad bien agradecido con ellos dos Puerto Rico a Minion of Bro al villano a Miguel of Bro es un placer conocerte la primera vez que nos conocemos a todas las personas que estuvieron alrededor mío muchas gracias la pasamos gente de show o este grupito aquí en Puerto Rico esto es otra cosa venir aquí a hacerlo en Puerto Rico es otra cosa es otra experiencia y de ver la gente me lo viví estar en mi casa estar en mi patio se siente bien brutal el cariño donde quieran Vicente quiere esto quiere aquello Gilberto me veía Vicente quiere merienda quiere esto quiere los otros todo el mundo que me vea me ofrecía algo de verdad que sí estoy bien agradecido gente con Puerto Rico en Puerto Rico somos diferentes en Puerto Rico somos otro mundo aparte de verdad que el cariño de mi isla se siente cuando uno viene aquí y estoy bien agradecido con todos ustedes gracias Puerto Rico el vídeo de la corrida lo van a ver más adelante cuando llegue a casa lo voy a editar en Atlanta lo voy a editar allá y ya pues cuando ustedes vean este el otro vídeo ya llevo estar por allá en Atlanta hoy es domingo ya mismo sale mi vuelo para allá para casa así que Dios les bendiga gente y si te gusta lo que ves aquí suscríbete suscríbete y con eso me ayuda con eso me hace contento y dale like al vídeo muchas bendiciones para arriba para adelante y para el cielo y que el señor le bendiga nos vemos con eso